Buenos días mis amigos, pues miren aquí nos encontramos en Bugambilias donde hay tremenda fuga de agua esta es agua potable y aquí lo estamos viendo viene desde allá, desde la otra parte del fraccionamiento de Bugambilias y baja por acá, tremenda la fuga así que, pues ahí está el reporte ciudadano para que acudan las autoridades de Omapas a ver esto, vean la cantidad exagerada que baja baja todo esto por aquí de hecho aquí se ve como está corriendo el agua el fraccionamiento de Bugambilias en la entrada principal por la calle principal de Bugambilias está esta fuga así que, hay que abocarse porque pues ahorita no estamos como para estar desperdiciando agua potable más en estas cantidades tan enormes yo fui May Rodríguez el Uber Optelo reportando esta tremenda fuga acá, acá hay el fraccionamiento de Bugambilias Gracias.